¡Hey! ¿Qué tal mi hermosa y sabrosa muchachada de YouTube? Te gustaría tener el último WhatsApp Plus y no solamente con los colores personalizados que tú quieras, sino también con todos los temas personalizados que tú me pidas, de series, películas, animes, videojuegos, cantantes y famosos, deporte, aesthetics y mucho más. Con este nuevo WhatsApp Plus podrás tener infinitos tipos de letra que tus contactos podrán ver, ponerle animaciones a tus temas personalizados. Además podrás ver mensajes eliminados, mandar mensajes programados al futuro, bloquear tu WhatsApp, cambiar la voz, ver estados eliminados y descargar estados, limitar quiénes pueden ver tú en línea, limitar quién te puede llamar, quiénes podrán ver tu doble check azul, cambiar la apariencia de las historias y estados, tener una última hora de conexión falsa y mucho más. Y si te gusta, pues vamos que comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Algo que me han pedido mucho es cómo se cambia esta animación de cada tema, o en todo caso cómo puedo eliminarla. Si es que tú quieres cambiarla o eliminarla, vamos a la opción Plus Configuraciones y nos vamos a deslizar hasta la opción Pantalla Principal. Aquí vamos a escoger Efectos. Dentro de Efectos, la opción Estilo de Efectos tiene cinco efectos principales, aunque todos se llaman igual, son de diferentes estilos. Vamos a escoger, por ejemplo, a ver el cuarto. Y luego simplemente regresamos. Aunque claro, aquí también puedes variar la velocidad, la intensidad o hasta deshabilitar el efecto. Y una vez que lo deshabilitas o lo cambias, ya puedes ver este nuevo efecto animado para el tema personalizado que tú quieras. Otra cosita que también me han estado preguntando bastante, es cómo hacer para que en cualquier tema que tú tengas, en la parte superior de tu pantalla principal, veas las historias, así como se ven en Instagram. Bueno, para hacer eso, vamos a los tres puntitos. Y ahora escogemos la opción Plus Configuraciones. Una vez dentro, nos vamos a dirigir a la parte que dice Pantalla Principal. Aquí nos dirigimos arriba a la opción Barra Superiores. Y una vez dentro, vamos a ver aquí esta opción que dice Habilitar Historias Similares a Instagram. La activamos. ¡Ah! ¡Torpes dedos de adulto! Una vez que la activamos, al retroceder, vamos a ver que en nuestra pantalla principal, de cualquier tema que tú tengas, van a estar arriba las historias, tal como se muestra en Instagram. Y así podrás ver las historias mucho más sabrosamente. Y ahora, para descargar esta última versión que acaba de salir de WhatsApp Plus, vamos al enlace que te dejo en el primer comentario y bajamos hasta el botón Descargar WhatsApp Plus aquí. Aunque ya sabes que más abajo están todos mis temas personalizados, por diferentes categorías. Femeninos, aesthetic, anime, superhéroes, supervillanos, dibujos animados, videojuegos, series y películas, deportes, famosos, cantantes y muchos otros más. Vamos a entrar, por ejemplo, a uno random, a ver los temas de anime 2022. Y una vez que entremos, vamos a ver la lista de los últimos temas de anime que he estado realizando, según lo que ustedes más me van pidiendo. Que son estos de Tokyo Ghoul, de Trunks, de Goku y muchos otros temas más. Ya sabes que me puedes pedir los temas personalizados que quieras. Pero sin embargo, busca bien los temas, porque varias veces me piden unos que ya tenía realizado. Y si igual, después de ver los temas, no hay el que estás buscando, puedes ir a la opción Más temas y puedes pasarte a otras categorías. Ya sea de cantantes, de superhéroes, de famosos, videojuegos, muchos otros temas. Hay muchas categorías y espero que encuentres el que te haga más feliz. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. En el enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a bajar hasta, como te dije, hasta este botón naranja donde dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero lo que vamos a encontrar acá es la última versión de los tres principales desarrolladores, o al menos los que están siendo más populares, como es el caso de AlexMods, que no actualiza desde agosto, y esta que es la versión nueva de Yesimods, que ha salido esta semana, y que además es 100% compatible con la de AlexMods. En cambio, la de HeyMods por ahora no está funcionando. Pero las otras dos son absolutamente compatibles. Puedes actualizar el instalador de una y pasarte a la otra sin crear copia de seguridad y sin desinstalar nada. Hacemos clic en el enlace y nos vamos a la descarga de Mediafire. Y si es la primera vez que vas a instalar una APK, te saldrá un mensaje indicando que toda APK puede ser dañina para tu dispositivo. Pero en este caso es una APK confiable. Así que la vamos a descargar y por cuestión de tiempo vamos a pasar directamente a la instalación. Entonces, hacemos doble clic y ahora instalamos. Luego de verificar que el Antivirus o el Play Protect hayan revisado que es una APK segura. Entonces, esperamos el proceso de instalación, lo cual es rapidísimo. Y te recuerdo que si ya tenías el WhatsApp Plus anterior de AlexMods, ejecuta este directamente y se actualiza sin tener que borrar nada ni desinstalar nada. Y todos tus mensajes y tus chats estarán tal cual lo tenías antes de instalar. Y como siempre, esta versión tiene los emojis estilo iPhone que tanto te gustan. Además, también tiene la opción de mandar mensajes bomba. Para eso vamos al botoncito de abajo en forma de bomba y vamos a indicar el texto y también las veces que quieres que se repita. Vamos a ponerle 7 nada más. Y enviamos para que se envíe automáticamente a tus contactos o a tus grupos, a quien tú quieras. Y como ves, también tiene la opción de poder escribir con el tipo de letra que tú quieras. Y eso no solo lo ves tú, sino que también lo ven todos tus contactos, tus grupos o donde sea que lo escribas. Para eso vamos a tener que entrar en la parte de abajo a este botoncito que tiene una doble T y escribes el tipo de letra que tú escojas. Como ves, hay bastante variedad de texto y puede sorprender a tus contactos o a tu crush. Además que siempre tiene las clásicas opciones de ver los mensajes borrados, estados eliminados y mucho más. Y ahora sí, estate atento porque en un próximo video te voy a explicar las diferencias del WhatsApp Plus de AlexMods y JesseMods. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.